Disculpe, señor Freck. ¿Podría gruñir como ogro para mi hijo? Él es su fan. ¡Gruñeme! ¿Sabes? Mejor no. Es la fiesta de cumpleaños de mis hijos. ¡Gruñeme! Cariño, ¿qué tal si vas a traer el pastel? Claro. Ah, y no olvides las velas. Pégate quieto. Gracias por el pantalón pastelero. Siempre quise unas chaparreras. ¡Ajua! ¡Arre! ¡Ajua! ¡Ave, si es Freck! ¡Ave, si es Freck! ¡Su pastel! ¡Sí! ¡Vualá! Oiga, ¿qué se supone que es esto? ¡Eh, chispitas! ¡El ogro! No es tan lindo. Es igualito a usted. ¡Pero feliz! ¡Es una fiesta, Freck! ¡Anímate! Estoy de un humor excelente. Mmm, voy a lamber este arco iris. ¡Borro! Ya que no está haciendo nada, échese el famoso gruñido de Shrek. ¡Gruñeme! Te lo diré muy claro, niño panzón. Un ogro solo gruñe cuando está enojado. No querrás verme enojado, créelo. ¡Hazlo! Cuenta hasta diez. Cuenta hasta siete. Papi, está huyendo. Vas a algo. Ya llegaste. ¿Qué le pasó al pastel? Lo mejoraron, créeme. Tú lo lamiste. Que seas un ogro no quiere decir que actúes como ogro. ¿Y si le olvidaron las velas? Tú cuida el pastel mientras voy por las velas. ¿Que lo cuide? ¿Dónde está? Nos lo comimos. ¿Qué? No, no llores. Oiga, me parece que le prometió un gruñido a mi hijo. ¡Gruñeme! Ah, gruñido. No me gusta. Bien, necesito otro pastel. Ya nos comimos todos. A ver, a ver, Shrek va a hacer su gruñido de ogro. Ahora no, burro. Cerdos no hay panquecitos. Nos lo comimos. Quedan paletas. No, yo me los comí. ¿Qué? ¿Y no me diste? Ustedes no me dieron de los cuernitos. Todo va a estar bien. Shrek, ¿qué pasa aquí? Órale, Shrek. Tus años esperan. Gruñeme. ¡Gruñeme! 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 Te quiero, papi. Amigos, he encontrado Ogre Patel. Shrek, ¿estás bien? No puedo creerlo. Eso dímelo a mí. Los aldeanos... No hablo de los aldeanos, Shrek. Estoy hablando de ti. Así quieres que recordemos el primer cumpleaños de los niños. ¡Ah! ¿Y ahora resulta que es mi culpa? Sí, pero... Hablaremos de esto después de la fiesta, en casa. ¿Te refieres a esa atracción turística donde vivimos? ¡Pasen por aquí! ¡Vean cómo danza el ogro! ¡Tranquilos! ¡No muerde! Antes era un ogro. Ahora no llego ni a ogro de quinta. Está bien, está bien. A lo mejor no eres el ogro que solías ser, pero tal vez no sea tan malo. ¡Ay! No esperaba que entendieras. Tú no eres una verdadera ogra. Has vivido la mitad de tu vida en un palacio. Ni la otra mitad presa en una torre. ¡Ah! No!